Me imagino que has oído hablar sobre el herpes labial, pues también te digo que existe el herpes genital. El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual. El herpes genital va a ser causado tanto por el herpes simple tipo 1 como el herpes simple tipo 2. La mayoría de las personas con herpes genital no van a presentar signos ni síntomas. Incluso las personas que no presentan signos ni síntomas pueden transmitir el herpes genital. El herpes genital, como habíamos dicho, se transmite por contacto sexual. Una llaga del herpes genital que teniendo en contacto con otra persona puede contraerlo. Saliva o secreciones genitales en personas que tienen herpes pueden transmitir a su pareja. Como habíamos dicho, es muy posible que las personas no se den cuenta que tienen herpes y que confundan con otras afecciones, como por ejemplo un granito o un pelo encarnado. El herpes genital por lo general se va a presentar como una o más ampollas en los genitales. Debemos recordar que el herpes puede salir tanto en la boca como en el ano donde se ha tenido contacto con el virus. Estas ampollas se van a abrir y van a dejar algunas llagas, lo que va a hacer que sean muy dolorosas. Y van a tardar semana o incluso más para poder curarse. Debemos recordar que no existe una cura para el herpes genital. Pero hay medicamentos que pueden prevenir o disminuir los brotes de las llagas y de las ampollas. Por lo tanto, la persona que presente estas llagas y estos brotes es necesario que no tenga relaciones sexuales porque son personas que pueden transmitir a otra persona el herpes genital. Luego de que estos brotes y los signos y síntomas hayan desaparecido, es importante que tengas relaciones con preservativo, ya que igual puedes seguir transmitiendo el herpes genital. Recuerda siempre conversarlo con tu pareja que sufres de herpes genital. Y no olvides que debes tener un control con un médico de confianza para que evites estos brotes de herpes genital. ¡Gracias!